El diputado de la patria, el diputado de la patria Marisolano, 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 Marisolano Marisolano, Marisolano, Marisolano Marisolano, 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 Marisolano Marisolano, 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 Marisolano La esposa mía no es celosa No es celosa Los empresarios de la República Dominicana Eso mismo que siempre han vivido mirando para la mano de obra haitiana. Ahora están preocupados por la seguridad de su negocio. Ustedes están preocupados ahora cuando ustedes le dieron la espalda al pueblo dominicano. Ahora ven en peligro el bienestar de sus empresas y de su familia. Dice empresarios piden que las autoridades continúen reforzando la seguridad en la frontera con Haití ante el recrudescimiento de la violencia y la criminalidad en esa nación. Tienen miedo a tienen miedo ahora que todos esos empresarios funcionistas. Que se dice le importa coño que un dominicano se muera de hambre por no tener coño un empleo y mejor dárselo coño a un haitiano. Ahora tienen miedo ahora están pidiendo que al gobierno que abra los no pero ustedes 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 fueron que alimentaron ese monstruo y contra de la República Dominicana y ahora como empresario están pidiendo cacao. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. E igual que muchos empresarios en la República Dominicana nunca ayudan al cuerpo de bomberos. Pero cuando se le está quemando la empresa no llaman a su mujer, ni a su hijo, ni a su mamá, ni a su papá. Llaman a los bomberos para que vengan a apagar el fuego. Ahora estos empresarios están viendo la realidad y el peligro eminente en la República Dominicana. Eminentemente un peligro. Sí, porque como les decía. Buenos días, imagínese. Una ola humana. De cinco millones de haitianos que vengan desde Haití más los que tenemos aquí. ¿Cómo ustedes creen que va a pasar? ¿Cuál es? ¿Cuál va a ser el resultado? Con la mayoría de todo estos dominicanos cobardes que hay. Porque yo digo que a este país llega un maldito marciano y ese marciano se cree con con derecho a decirnos a nosotros el pueblo dominicano que hacer me indignó ve los otros días un venezolano que le entró le quería dar golpe a un pobre dominicano en una bomba de gasolina y que hizo el dueño de la bomba de gasolina votó el dominicano y yo dije no puede ser esto no puede seguir esto no puede seguir así de esta manera pero obviamente el estado dominicano ha secuestrado la voluntad del dominicano de defender su casa una casa que se llama república dominicana si tú no defiende esta casa a partir de que la pierda será un arrimado en otro país que no es el tuyo un cobarde y el ames reír de la comunidad mundial que no supiste defender tu patria y saliste corriendo mejor ay dios mío vuelve y le digo ahora vemos los empresarios esos empresarios que nos llamaban racistas que estos xenófobos nacionalistas neonacionalistas ahora tiene ahora temen por su por sus propiedades su vida y su propiedad de breve va a ser el diablo el diablo todo aquel que traiciona a su país por un puñado de moneda viene siendo un juda pero vamos a cambiar de tema rápidamente que este otro tema miren señores como es que vienen militares de eeuu a recoger a recorrer nuestra zona fronteriza y no se le pregunta para qué ni se le hacen observaciones o comentarios como que el presidente no sabe nada al respecto hoy sorprendieron al presidente de la república en una rueda de prensa y el muy tonto el más informado del país el presidente de la república dominicana dice que él no sabe sobre esa información que va a investigar apuntada de margen en este país señor presidente usted está además porque yo me imagino que si llegan los rusos o llegan los chinos hacer eso usted de una vez estuviera me entiende informado de lo que está pasando yo no estoy de acuerdo con eso nosotros somos un país libre y soberano libre y soberano aquí nadie tiene que venir ningún 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 militar de ninguna parte del mundo a ver qué es lo que hay aquí en esta frontera sin autorización del gobierno central de la república dominicana entonces es una vergüenza que abinader diga que él no sabe de eso que el que cuando pasó eso no te guste hacer tonto hermano que se hace el tonto y vuelve y le digo pueblo dominicano acabemos con esta vaina de una vez por todas porque nosotros no vamos a durar 20 años igual como duramos con el pld no no saben gobernar váyanse porque ahí hay una deuda de 30 mil millones de dólares que no hay manera de cómo pagarla por todo tiempo entonces uno tiene que decir por fin qué es lo que está pasando en la república dominicana dice es verdad pueden decir después miren pueden decir del pld lo que sea el avión de pelea está pero por lo menos yo hacía su bulto que deben cuando que decían que pagara un tanto de la deuda pública yo no he escuchado a luisa binader decir que se pagó parte de la deuda pública no he escuchado decirlo entonces ellos lo que no hicieron en tres años quieren hacerlo en tres meses llenarles los ojos al pueblo dominicano porque el pueblo dominicano ellos creen que el pueblo dominicano todavía el mismo indígena 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 que vivía en los años anteriores que vivía solamente de la bola que el gobierno no ahora cualquier cualquier persona tiene un celular acceso a la información a la información verá del pueblo porque ustedes creen que el gobierno se ha visto en la necesidad de comprar bloguero bloguero que nacieron como una oportunidad del pueblo de de tener información concreta verá ya no son verá porque ya están comprados ya están comprados yo tengo tres años luchando por tres años no tres gobiernos luchando contra todos los gobiernos corruptos y traidores de la república dominicana y ninguno de ellos puede decir que me dieron un peso porque no se lo acepto no se lo acepto ni se lo voy a hacer no puedo morir no puedo morir irme de de este mundo desacreditado por par de pesos nada así no dice por aquí éxito muchísimas gracias a mirada de afuera dice a mirada de la cogido más préstamo que todos los gobiernos anterior pero vuelve y te digo nosotros necesitamos saber a por entonces y cuando abinader se vaya en cuatro años más que si gana en cuatro años más vamos a tener un préstamo de 100 billones de dólares digo 100 mil millones de dólares porque ya ellos pasaron los 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 ciento son 30 mil millones de dólares y me hablan el banco central de la república dominicana y estos pendejos vienen y te publican una 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 estadística diciéndome que estamos bien en la república dominicana bien tan ustedes malditos corruptos ladrones bien tan ustedes robándole el erario público al pueblo dominicano haciendo negocio porque tú me dices a que llegaron el mes pasado un millón de extranjeros a república dominicana son 200 son 20 son 20 millones de dólares ok en qué cuenta está depositado ese dinero en qué cuenta dónde está ese récord público ese desglose de que el jet blue un ejemplo depositó al estado dominicano tantos millones de dólares por concepto de los 20 dólares que le cobran a los turistas en el tique aéreo no dice misia misiael la frontera está segura entre él y los miembros militares dice dice por aquí luisa binader lo que no quiere es darle una explicación de lo que está pasando todo y tú sabes que va a pasar que va a venir un día el final y él va como poncio pilato se va a lavar las manos y le va a decir me han doblegados fuerzas internacionales me doblegaron tú sabes por qué te doblegaron por tu nezo con el narcotráfico internacional porque tú te crees que esos pendejos que fueron a miami a hablarle al departamento de justicia de los eeuu no te mencionaron a ti porque los eeuu dicen que todo el que recibió un centavo producto de negocio ilícito es parte de una conspiración delictiva pero todo eso los gobiernos de los eeuu precisamente aquí el gobierno de los eeuu sabe cuál es el diputado corrupto el senador corrupto el presidente corrupto para cuando ellos necesiten algo le dicen a uno de ellos toma lleva esto a que lo aprueben y dime quién no levantó la mano para sacarle su paz para sacarle su expediente que tienen en los eeuu dice por aquí mi amigo dios en el mejor molina dice de último minuto el presidente de la república luisa binader aprovechará una invitación que le hizo el presidente de guián mohammed y fan alí al consejo de seguridad de las naciones unidas para plantear otra vez la situación de haití un tema que el jefe de estado ha tocado en cada intervención yo lo he dicho lo he repetido en innumerables ocasiones vamos a terminar en un conflicto directo con los haitianos por culpa de este presidente no ponerse bien claro y ponerse la bien claro a todo el mundo que aquí nos queremos haitianos que aquí nos queremos asentamientos de haitianos el que quiera haitiano que se lo lleve para su país que aquí no lo queremos y no es racismo ni xenofobia porque entesas no quieren ilegales y ellos lo dijeron bien claro si tenemos que separarnos de la unión americana nos separamos pero por aquí no pasa un ilegal más vamos dominicano a prepararnos para lo peor para lo peor y que el pueblo dominicano tome las armas que y que se defienda con lo que tenga porque va a haber necesidad de va va a haber necesidad hasta de defenderse con agua caliente pero hay que pelear dice por aquí dice dominic le dispararon en el cortado si hubiera tenido chaleco estaría vid si hubiese si hubiera tenido chaleco estaría vivo porque abinader no explica por qué ese joven militar perdió la vida yo que he visto yo que he visto chaleco es entre comillas antibalas no son ni anti saliva ni anti saliva ponte esa vaina para que crean que tú tienes un chaleco antibal y es más que un chaleco de esos de fotógrafos para mente vaina que un chaleco antibalas y en la frontera está lleno de esos de militares usted cree que un militar de que con una escopeta va a hacerle frente a un mar de gente que venga que venga para acá a todo lo que da dispuesto a lo que sea no dígase el dólar llegará al cien por uno si gana con el bueno abinader protegerlos y ya no siempre los mexicanos no son nada para él claro pero que vuelve y te digo un ejemplo dice américa jiménez los gringos pueden sacar de pendientes del gobierno delincuente pero el nuevo presidente lo meterá preso claro porque no quieren a ramf y domínguez trujillo porque ramf y domínguez trujillo es el outside sabe lo que significa el outside y el que viene que no es parte de la corruptela en la república dominicana y que no tiene compromiso con ningún empresario corrupto de la república dominicana ni con clientelismo político por si yo hago un llamado al pueblo dominicano vota 32 aunque tú no conozca el personaje vota el 32 hay que quitarle el poder a estos delincuentes de la república dominicana traidores de la república dominicana porque si fueran delincuentes uno dijera bueno nosotros somos descendientes del más grande corrupto que fue cristóbal colón y tenemos en nuestro adn la corrupción pero nunca nosotros hemos vivido ni un solo segundo sin la república dominicana simple y llanamente claro claro de verdad luís abinadel es un pro haitiano pero nada señores vamos a terminar el programa de hoy yo quisiera que ustedes vean lo que nosotros hicimos en el fin de semana estamos haciendo campaña estamos haciendo campaña a la vieja escuela casa por casa barrio por barrio gente por gente hablándole el porqué hay la necesidad de cambiar la forma de gobernar a la república dominicana y yo le digo hemos tenemos una una gran rifa profunda nuestra campaña política nosotros no tenemos dinero pero si tenemos dignidad todos mis afiches que yo lo puse después que realizamos una 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 rifa me lo quitaron todo el partido del gobierno la alcaldesa carolina mejía todos los afiches de todos los otros candidatos están ahí los demás y solano lo quitaron pero no sabe por qué porque yo me hago sentir cada vez que yo voy a un barrio y convenco convenzo a la persona de quién soy yo y cuáles son mis propuestas y a qué partido yo pertenezco esto es por esto fue lo que pasó en este fin de semana la decisión del tribunal superior electoral en esta semana porque porque ustedes quieran que no lo dejan pasar no lo quieren dejar pasar porque le tienen miedo porque el pueblo está cansado de más de lo mismo porque es una vergüenza que en este país existan 25 partidos que se vayan aliados pero si ustedes presentaron una propuesta a la junta central electoral como partido político es porque realmente ustedes representan una opción de cambio al pueblo dominicano no ustedes hace un negocio como lo están haciendo 25 25 partidos en una misma boleta no es una falta de respeto al pueblo dominicano y a la democracia dominicana yo quedamos en serio porque yo me creí en el truquillo yo al rafi que ganarle con el voto del pueblo y que sea el pueblo el que decida si va o no va pero no la oligarquía política cuando tuve 25 partidos políticos todo el negocio pegado de la teta de el poder encantado hermano yo soy manisolano pero nosotros no vamos no 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 El próximo domingo voten por el que usted quiere en la casilla 32. Ellos son tres, no les puedo decir específicamente voten por este, voten por este, porque serían juntos. Voten por el 32. Ahora le voy a dar una orejita, voten por el más feo. El próximo domingo voten por la casilla 31 por partida de los candidatos a Registro. No, esos son de PDA. Los aléctricos que él quiere. En el número uno, en el número dos, en el número tres. En esta boleta. En la casilla 32. Por ejemplo, los vecinos. Tú sabes que yo conozco a la calle. ¿Qué vamos a hacer con la motelita? Porque a veces yo vengo entrando con mi guagua. Ahora la pareja allí. Yo vengo entrando con mi guagua y las motelitas están en el medio. Hay gente que me conoce. Dame un chance, loco. Para entrar a mi calle. Ocupan de esquina entera. Sí, se ponen de este lado, se ponen de este lado. Porque si hay un sindicato, si hay un sindicato. Organicen, se pongan uno. Y según va el turno, viene el otro. Cuando salga el otro. Pero se quiere poner todo y ocupan de esquina entera. Sí, esto debe de todo. Una transmisión nueva. Y que verdaderamente garanticen que las cosas se desarrollen en el país como debe de ser. Yo te he visto aquí un par de veces. Yo he venido aquí en numerables ocasiones. Es verdad que hay que cambiar ciertas cosas aquí en el barrio. No principalmente mi casa, hay que cambiarlo. Porque usted cree que entre todas estas casas... Miren, miren. Ustedes venían. Se venían. Ustedes hacen la diferencia. Sí, también hago la diferencia. Yo no quisiera hacer la diferencia. No, pero déjenme decir. Yo le guardo el palero. Es de la mano. Doña. Ay. Doña, ¿cómo te traves? Yo soy Mariano. Candidato a diputado por la primera circuncisión del partido de Dominguez Trujillo. Estamos aquí haciendo un trabajo de conciertización. Que la gente tome conciencia a la hora de hacer su voto. Este soy yo, que voy como candidato a diputado. Oye, ¿me pueden hacer un chiquito aquí? ¿Y dónde te lo pasé? ¿A dónde me siento? Pero no tiene la serenada. Suelenme la serenada que sea para recordarme. Le hacemos lo que quieran. Bien, miren. Yo soy Marisolano. Candidato a diputado por la primera circuncisión del partido de Dominguez Trujillo. Andamos por aquí haciendo conciencia del voto ciudadano. Hay que votar por un cambio verdadero en la República Dominicana. Y tenemos que mantener esta patria siempre libre y soberana sobre todas las cosas. No importa todos los partidos políticos que existan en la República Dominicana. El mayor partido se llama la República Dominicana y todos tenemos que defender la patria. Gracias por escucharme y la próxima vez me voy a dejar crecer el pelo. La República Dominicana. No ningún partido político. La República Dominicana sobre todas las cosas. Primero la patria. Debemos estar todos unidos. El partido que tal llegó con eso de que ellos eran serios y entonces están haciendo las cosas peor y peor que los otros. No, porque lo que pasa es que el PRM te dio un cambio. Pero fue una transmisión china que trajeron importada y salió dañada. El cambio es el cambio. El cambio es el cambio. Mucho gusto, Brian. Estamos con la primera conclusión del partido de la democracia democrática. Andamos haciendo conciencia ciudadana sobre... Hay que hacer un cambio en la República Dominicana por un partido que verdaderamente defienda a la República Dominicana. Así es. En estos momentos la patria está casi en peligro de desaparecer porque muchos de los políticos tradicionales de la República Dominicana solamente le interesa el dinero. Así es. Y... Pasé por aquí y digo déjame hablarles sobre el partido de esperanza democrática. Es la opción número 32. El próximo domingo vote por el que usted quiere en la casilla 32. Porque da vergüenza que en un país como este, 26 partidos, 25 partidos, busquen que la Junta Central Electoral los reconozca como fuerza política, pero no tienen propuestas para el pueblo dominicano. Exacto. Entonces, no llevan ni candidato a diputado... Yo diría que no hay propuestas, lo que se necesita es un plan. Efectivamente. Porque propuestas propone cualquiera. Un plan. Incluso van aliados. Oiga, me dice el propuesta. Aliado. Todo el mundo. Un plan. No, enfocz. Bueno. Encantado, me hemos! Un plan. En este país. Usted tiene una alta discusión, laborales y grupos físicos, porque ellos no van a emprender en ninguna parte. En este país, ¿cuántos días se te llevan? 3,5. 4,5 años. Usted tiene una alta discusión, laborales y grupo físico, porque ellos no van a emprender en ninguna parte. Mientras que se ha ocurrido su trabajo hasta 30 años. tiene que ser ilegal y que esté digno por tu edad porque ya pasó otra cosa cuando vaya a su pasaporte porque el canto es de pero tu puedes pero Pero si no, pero si no te obligas, no me lo puedes hacer. Otra cosa, si tú tumbas, si tú tumbas. El diputero de la patria, el diputero de la patria. Manisolano, 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 Manisolano. Manisolano, Manisolano, Manisolano. Manisolano, 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 Manisolano. La esposa mía no es celosa. No es celosa.